¿Qué pasa, chavales? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con la clase de hoy. Pero antes de empezar con la clase de hoy, quiero recordaros a todos que tenéis disponible el reto de 7 días. Eso sí, mirad bien la fecha porque empezamos el día 3 de junio. En la descripción del vídeo os dejo el enlace para que os podáis apuntar directamente a este reto, que como digo, empieza el día 3 de junio. Así que no lo perdáis porque es un reto que es totalmente gratis, donde durante 7 días de forma continua vamos a ver un montón de técnicas de retoque digital con Photoshop para que consigan mejorar tu técnica en solamente 7 días. O sea, es un reto para mí y un reto para ti también. Así que no te lo pierdas. En este vídeo te voy a dar unos consejos para que puedas mejorar la calidad de tu fotografía siguiéndolos. Pero antes te pido, oye, que por favor te suscribas al canal, que no te cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis. Así que venga, dale al botón de suscribirte y dale a la campanita para que te vaya avisando de todo este contenido que voy subiendo cada día. Así que vamos a empezar con el vídeo. El primer consejo es que evites a toda costa disparar por debajo de la distancia focal a la que estás trabajando. Por ejemplo, si estás trabajando con un objetivo que es un 50 milímetros, te tienes que fijar que esa es precisamente la distancia focal. O sea, el 50 milímetros sería tu distancia focal. Y el consejo que te doy aquí es que evites disparar siempre por debajo de esa distancia focal. A nivel de velocidad me refiero, por ejemplo, si tú tienes un 200 milímetros, un objetivo que sea, por ejemplo, el 70-200 milímetros, por poner un ejemplo, y estás trabajando con la distancia focal de 200 milímetros, nunca pongas una velocidad que esté por debajo de 1 partido 200 milímetros porque casi seguro al 100% que te va a salir la foto como mínimo ligeramente trepidada. Así que ya sabes, nunca dispares por debajo de la distancia focal. El siguiente consejo es que midas la luz de forma puntual. Esto, lógicamente, cuando estamos midiendo con la cámara. Si estamos trabajando con un fotómetro, que de hecho sería lo más recomendable, lo que yo recomiendo a todo el mundo, no hace falta medir la luz de forma puntual porque el fotómetro ya lo hace a la perfección y al 100%. Pero, si estamos midiendo la luz con la propia cámara, sí que te recomiendo que midas la luz de forma puntual y no de cualquier otra forma porque de esta forma, de manera puntual, va a ser muchísima, muchísima más precisa y vas a medir justamente donde estés apuntando prácticamente sin equivocación. Eso sí, tienes que tener en cuenta que la cámara siempre va a medir la luz de forma reflejada, con lo cual es una cosa que tienes que tener en cuenta porque, sobre todo, tendrás errores si mides sobre el blanco o sobre el negro. Ahí tendrás ligeros errores y tendrás que hacer ciertas colecciones. Pero, independientemente de esto, es recomendable, por supuesto, que siempre midas la luz de forma puntual. El otro consejo profesional que te voy a dar también, que utilizo yo, por supuesto, es que siempre, cuando midas la luz, que hagas medias de luz, que no te quedes, no te conformes con una sola medición y ya está. O sea, tenemos que hacer medias de luz. ¿Y qué son las medias de luz? Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo. Bien, vamos a suponer que yo estoy trabajando en exterior, tengo una modelo y tengo, pues, un paisaje detrás de la modelo donde aparece el cielo. Por ejemplo, si yo mido la modelo y la modelo, por ejemplo, me da un diafragma de un f8 y mido el cielo y el cielo, por ejemplo, me da un f11, por ponerse un ejemplo, pues ahí tengo dos diafragmas totalmente diferentes. ¿A cuál disparo? No lo sé. Bien, ¿a cuál disparamos? Ahí es donde viene la media de luz. O sea, es lo recomendable. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un punto medio entre los dos diafragmas y va a ser la luz más acorde para ambas cosas, tanto para sacar toda la información correcta del cielo como para sacar a la modelo perfectamente expuesta. Yo podría disparar, por ejemplo, a f8, pero posiblemente el cielo me quede, a lo mejor, con demasiada luz, pero a lo mejor la modelo me saldría un poquito sobreexpuesta. Para evitar ese tipo de cosas, lo recomendable es que siempre hagas medias. Y la media es sacar el punto medio entre ambos diafragmas. Por ejemplo, modelo f8, cielo, f11, el punto medio, nos quedamos en el tercio de o el 9 o el f10. Ya es elección tuya elegir uno de esos dos. Si tuvieras que elegir, una recomendación también profesional que te doy es que si tienes que elegir entre dos diafragmas, yo siempre, yo personalmente, siempre prefiero elegir el diafragma más abierto, ¿vale? El más bajo. En este caso sería el f9. ¿Por qué? Muy sencillo, porque luego cuando vayamos a trabajar con Photoshop, siempre te va a venir mejor dar un poquito más de contraste y de oscuridad a la fotografía que no meterle luz, ¿vale? Porque cuando tenemos una foto un poco subespuesta y le añadimos luz y le sacamos información, casi siempre esta foto va a coger un poquito de ruido, se va a deteriorar un poco. Si en cambio lo que hacemos es quitar luz, nunca va a coger ruido y nunca se va a deteriorar. Así que mi consejo, ya sabéis, si tenéis que elegir entre dos puntos de diafragma o más sobreexpuesto o más subespuesto, elegir el más sobreexpuesto. El siguiente consejo que te doy es que siempre que vayas a utilizar los puntos de enfoque de la cámara, que utilices el punto central a ser posible. No es que el resto no funcione bien, porque claro, podemos decir, bueno, es que yo tengo una cámara de gama alta que tiene cincuenta y tantos puntos de enfoque, cuarenta y tantos, treinta y tantos, etc. Vale, es correcto, tenemos un montón de puntos de enfoque. Yo soy el primero que en mi cámara, lógicamente, tengo muchos puntos de enfoque, pero no utilizo prácticamente ninguno, solo utilizo tres y, si me es posible, uno solo. ¿Por qué? Porque el resto de los puntos de enfoque no es que no funcionen mal, pero tampoco funcionan cien por cien bien. ¿Qué quiero decir con esto? El punto de enfoque que es fiable prácticamente al cien por cien es el punto de enfoque central de la cámara. El resto de puntos de enfoque siempre o casi siempre van a tener una ligerísima desviación que luego cuando ampliamos mucho la foto sí que vamos a notar esa pérdida ligera de nitidez y eso posiblemente te esté pasando. Si pierdes nitidez es porque estés eligiendo el punto de enfoque inadecuado o también puede ser precisamente porque no estés utilizando otro de los dos puntos recomendables que son los de los extremos. Por ejemplo, el punto central es el más recomendable, pero también el del extremo de la izquierda y el del extremo de la derecha, que esto viene muy bien cuando vamos a hacer fotos en vertical. Y otra de las cosas importantes también que de esto, esto da para muchísimo, que si os interesa este tema incluso podemos hacer otro vídeo, así que dejadlo ahí en los comentarios si queréis que hablemos de este tema más en concreto porque, como digo, da para mucho. ¿Y qué es esto? Pues que cuando nosotros enfocamos, por ejemplo, vamos a suponer que yo enfoco y luego lo que hago es que reencuadro. Bien, en ese reencuadro que nosotros hacemos, ahí estamos moviendo, estamos inclinando la cámara y ahí hay una pérdida de nitidez porque si yo enfoco un punto y luego inclino ligeramente la cámara, lo que estoy haciendo es que lógicamente estoy desviando ese punto de enfoque unos... O sea, son milímetros, son micras de milímetros, o sea, es nada. Pero ahí ya tenemos una ligerísima pérdida de enfoque que luego se nota en la fotografía. O sea, que hay técnicas para enfocar correctamente. Ya os digo, si os gusta el tema, dejadlo ahí en los comentarios y hablamos de ello. Y el otro punto, por supuesto, viene ligado al punto anterior y es precisamente lo que te comentaba, que evites inclinar la cámara demasiado al enfocar. O sea, no es recomendable inclinar la cámara en exceso, por ejemplo. Si estamos utilizando, vamos a suponer que nos equivocamos de punto de enfoque o que no lo tenemos en cuenta porque nos pensamos que todos van a enfocar bien. Tenemos la cámara en una posición, por ejemplo, vertical, porque vamos a hacer un retrato. Y tenemos el punto de enfoque de abajo. Con ese punto de enfoque lo que hacemos es que subimos para enfocar la cara, por ejemplo, de la modelo y luego bajamos y volvemos a reencuadrar. Ahí se ha perdido un montón de nitidez porque la distancia del punto de enfoque, cuando nosotros inclinamos la cámara para enfocar, por ejemplo, la cara y luego la bajamos, ahí ya se ha movido el sensor. O sea, sin darnos cuenta, lógicamente nos hemos movido. Independientemente del diafragma que tengamos, porque podemos pensar, bueno, tengo un diafragma, por ejemplo, yo que sé, de f8, un f11, que lo va a enfocar todo. No es que lo vaya a enfocar todo. Aunque lo enfoque todo, ahí tenemos una imagen que no es que esté trepidada, pero tampoco va a salir nítida al 100%, porque, como digo, al inclinar el sensor ya ha habido un movimiento de cámara y se ha perdido enfoque. Así que lo dicho, si os gusta el tema, dejadlo en los comentarios y hablamos de ello. Espero que os haya gustado, por supuesto, muchísimo el vídeo. Recuerda apuntarte al reto de 7 días, que va a ser la caña. Va a ser brutal, va a estar muy, muy, muy bien. Ya hay muchísimas personas apuntadas y el reto será totalmente privado, ¿vale? Recuerda que tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Y, oye, sígueme también en las redes sociales, sobre todo en Instagram, porque estamos haciendo contenido prácticamente a diario. Estamos haciendo directos casi, casi todos los días. Un día sí, un día no, más o menos. Así que lo dicho, espero que te haya gustado mucho. Por eso sígueme en las redes sociales, apúntate al reto y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.